Música Es sumamente importante para el día a día del municipio, pero también para las finanzas del municipio y también para lo ambiental. Porque hubo una tradición muy grande de prolegiidades y de elevados recursos para una gestión ineficiente que tuvo Moreno. Y bueno, la Intendenta Mariel vino a poder ordenar eso y nuestro compromiso de acompañar ese proceso. Bueno, este es un momento muy esperado. Por esta gestión, por la gestión municipal. Era un momento que soñábamos. El día que pudiésemos presentar todos estos camiones juntos, porque era todo un desafío antes de asumir la gestión, pensar que podíamos tener otro sistema de recolección. Y la verdad que las cosas se fueron dando con diálogo, con entendimiento, con mucha solidaridad. Fue bueno para los trabajadores, fue bueno encontrarnos con un grupo de compañeros de la cooperativa, que hace que también esto funcione. Bueno, felicidades, porque felicidades para todos esto que estamos haciendo. Y bueno, nuevamente agradecer al compañero Juan Cabandí, que desde un primer momento nos escuchó. La primera reunión que tuvimos, nosotros ya nos pusimos a trabajar en este proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.